Música Que se ha lucido este fin de semana En Madrid, no, no es Cataluña Venían aquí estos señores Algunos habían dejado el tractor No lo digo con ningún tipo de ironía No, no, es que literalmente son los mismos que han utilizado Los tractores para parar Cataluña Porque por lo visto lo mejor que se les ocurre Para relanzar su pueblo o su país Como dicen ellos, que evidentemente no lo es Resulta que lo mejor que se les ocurre Para relanzarlo es pararlo Es un tipo de concepto un tanto extraño Pero no intentaré yo entrar en la cabeza de los separatistas No vaya a ser que acabe igual de loco que ellos Ahí los están viendo, Quintorra Artur Mas, gente que ha estado lanzando Que sigue lanzando en estos momentos Que defiende un golpe de Estado Ahí ven algunos de sus principales diputados De Esquerra, el señor Tardá Que libremente pueden hacerlo En Madrid, mi pregunta ¿Se podría hacer esto mismo Sin protección policial en Cataluña? Es decir, plantarse ahí los ven Delante del Ayuntamiento Del Ayuntamiento de Madrid ¿Lo podría hacer un grupo de personas Sin protección policial en Cataluña? En estos momentos, por ejemplo, en Gerona Te vas a Gerona y alguna de las poblaciones separatistas Haces esto mismo Ahí se les ve con una cara de preocupación Como pueden ver todos ustedes Tremenda, lo digo con toda la ironía Ellos lo pueden hacer Porque en Madrid hay una cosa que se llama libertad En Cataluña, cada movilización Que se ha realizado para defender La Constitución, el Estado de Derecho La Unidad de España ha tenido que ir escoltada Sistemáticamente por policías Eso sí, en el momento en el que se rebasaban Las 400.500.000 personas Lógicamente hacía falta menos presencia Pero en cuanto el grupo era atacable Y lo digo con toda la intención Automáticamente o estaba protegido Por fuerzas policiales O se enfrentaba a los CDR Ellos aquí lo pueden hacer Con carteles ya lo venden No pasarán como si ellos fuesen Los defensores de las libertades Cuando lo que están haciendo es Literalmente cargarse las libertades En Cataluña e intentar trasladar Ese sistema de violación del Estado de Derecho A toda España Ahí los ven, autodeterminación Es decir, han venido a Madrid A decirnos que quieren robarnos A todos los españoles una parte Y que consideran un derecho suyo El robarnos a todos los españoles Una parte de España Esto es lo que entiende la mentalidad separatista Por derechos suyos Que básicamente es arrebatar los derechos A todos los demás Vamos a hablar de esto Vamos a hablar de ese arranque de campaña Vamos a hablar de lo que está ocurriendo Y vamos a hablar en nada De unas declaraciones de Pedro Sánchez Les voy a pedir a ustedes Que contengan la risa La risa o lo que ustedes quieran Porque claro Escucharle a Pedro Sánchez Decir después de la que ha montado Que con él La no independencia de Cataluña Es decir, la unidad de España Está garantizada Produce cuando menos risa Pero bueno Ahí ha salido él A decir que con todos los demás Es decir, con los que no quieren negociar Con los separatistas No está garantizada la unidad de España Pero con él Que se pliega, se arrodilla Se subordina Hace su misión A un señor llamado Quintorra Que ahí lo veían Con todos los del tractor En ese caso Según él Eso es defender la unidad de España Bueno Es el cartel en el que está Carmen Tomás Bienvenida Muy buenas ¿Cómo estás? ¿Te crees al doctor Sánchez? ¿O vas a esperar la próxima tesis? Sí Mejor Doctora Otra tomadura de pelo Porque vamos Es que nos toman por idiotas Yo no me canso de decirles Que no somos idiotas Pero ellos siguen intentándolo A ver si alguno pica Ya sabes, ¿no? Lo que decía mi abuela Ladrón piensa que todos son de su condición Exacto No diré más Luis del Pino ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Yo sí soy un poco idiota Yo pues me siento muy satisfecho De la acogida Que en Madrid hemos dado A estos pobres tractorianos Que vienen de allí De su tierra Y bueno, pues que han tenido la oportunidad De pasar una tarde en Madrid Los ha habido Más listos Y más tontos Decían los propios separatistas Que mandaban en autobuses y trenes Como a 35.000 personas Al final a la manifestación Fueron 18.000 Lo cual quiere decir Que uno de cada dos Demostró un poco más de inteligencia Que los demás Y una vez que pisaron Madrid Pues se dedicaron a hacer turismo Porque Madrid es una ciudad bonita Donde se puede A ver, tomar unas tapas estupendas O que perdieron el autobús, ¿no? O que perdieron No, bueno Teniendo en cuenta la capacidad intelectual De alguno de ellos Lo mismo pararon En una estación de servicio Se fueron al baño Y ya no retornaron Vete a saber A lo mejor se quedaron allí Discutiendo sobre si este rollo De papel higiénico es mío Si es tuyo Que lo quiero yo En la autodeterminación A saber Borja Gutiérrez ¿Qué tal? Muy buenas noches Te veo con unas pulseras Muy independentistas yo a ti Sí, yo suelo ir acompañando Efectivamente De símbolos Extraordinarios Bueno, en realidad Decías tú De Pedro Sánchez ¿Quién se lo... Ahora lo vamos a ver Porque no tiene desperdicio A Pedro Sánchez Recordemos las declaraciones De sus ministros No se lo creían Ni sus ministros No le creían Entonces por tanto Lógicamente El resto de españoles De a pie Es imposible Que podamos tener fe En cualquiera de las palabras Que salen de su boca Es imposible Luis Valcarce ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido Por cierto Te voy a pedir que te des la vuelta Y mires la pantalla Que tienes ahí detrás Porque amén De todas esas banderas Separatistas Sí, siempre hay una Argentina Y... No, no, no Fíjate que no te lo decía Por la Argentina Te lo decía por la bandera Con la estrella roja Y el castillo dentro La morada Que me llama la atención Bueno, aparte de esa bandera negra Por cierto Que se ve ahí Más chiquitita No sé si se puede ver en pantalla Que es la famosa bandera De Star Catalá Una vez que además Ya se convirtió En lo que todos sabemos Posteriormente Que es Terrayura Bueno, pues ahí está Esa banderita Que últimamente por cierto Aparece en todas las movilizaciones Separatistas Ya no se cortan Es esa bandera negra Con una aspa blanca Y una estrella Es la bandera de Star Catalá Que es el movimiento Que fundó Macia En 1923, 24 No me acuerdo ahora ya Y que posteriormente Acabó derivando En un grupo terrorista Y aparte Porque como todos saben Son unos pacifistas De tomo y lomo Star Catalá Era donde A partir del cual También se dio La base militante De los que dieron El golpe de estado del 34 Y tenían unos carteles Muy llamativos Los de Star Catalá Que decían Naturem la inmigración Paremos la inmigración Muy sociales ellos Eran fascistas Totalmente Eran totalitarios Y fascistas Muy parecidos a estos Un poquito Parecidos a esto Lo que pasa que Estos cobran más Estos ahí Estaba Tarda Por ejemplo Que cobra casi 120 mil al año Y viene aquí A hacerse el oprimido O Artur Mas Que es millonario El padre Uno de los padrinos Del 3% Con lo cual Robaron en toda Cataluña Y vienen aquí A decir que la robamos nosotros O Kim Torra El de apretad, apretad Y que Bueno Que le explica A los mozos A los mozos Por qué los dejó vendidos Y demás Es decir Todos estos El mismo Todos estos que decían Que todo lo de la república Era una Era una filfa Que era todo mentira Están aquí Vinieron a hacer turismo A Madrid Pues mire Yo espero que hayan dejado Las arcas de los bares Bien Bien llenas Y que se vuelvan Prontito a casa Que mañana Que A ver si puede cogerla A ver si puede cogerla A la cámara Para que veamos La bandera a la que me estoy refiriendo Que se puede ver ahí detrás Y que es una bandera De hecho La organización se llamaba Bandera Negra Y la fundó Estad Catala Y era el brazo Terrorista De Estad Catala Y esta banderita Que aparece por ahí escondida Ha empezado a aparecer ya En todas las movilizaciones Separatistas Está bien que todos Nos quitemos las caretas Está muy bien Que todos nos empecemos ya A reconocer como los que somos Algunos defienden Organizaciones terroristas Otros defendemos La ley La defensa de los derechos De las libertades Cada cual a lo suyo Cada oveja con su pareja Ellos pues con lo que están Con la reivindicación De grupos terroristas Déjenme que les diga Donde se nos puede ver Donde Los que están viéndonos ya Obviamente no hay ningún problema Pero para que ustedes Vayan diciéndole A toda la gente que conozcan Donde se pueden sumar A toda la audiencia Que ya tenemos en Distrito TV Por televisión En TDT Totalmente normal Frecuencias 45 y 57 De la TDT Se lo repito La televisión Ustedes le dan al botón de encender Y ahí aparecemos En Madrid Porque es una licencia regional En Zaragoza También estamos En la 8 de Zaragoza Un abrazo A toda la gente de Zaragoza Online A través de internet Nos pueden ver En tv.eldistrito.es O en eldistrito.es Ahí también Por redes sociales Nos pueden seguir En twitter Espana Acuesta Ya saben lo de la ñ ¿Qué quieren que les diga? Twitter no ha llegado a esto ¿Qué le vamos a hacer? Espana Acuesta Facebook Nos pueden ver en facebook En distrito TV Tal cual En youtube Tenemos aplicación propia Además Ustedes entran en youtube Y ahí aparece la pestañita De distrito TV ¿Y cómo se llama? Pues distrito TV En youtube El distrito TV Ahí nos pueden ver En aplicación directa Buscándonos a través Del propio canal de youtube ¿Cómo nos pueden enviar mensajes? A través de whatsapp Les doy el número 669 728 673 Y les doy un consejo Antes de que empecemos Y veamos Esa gloriosa reivindicación Que se ha hecho Pedro Sánchez de sí mismo Claro ¿Quién se la iba a hacer si no? Diciendo que él es El más defensor De la unidad de España Pero antes de eso Si ustedes están Con problemas financieros Con problemas económicos Bueno pues Si no llegan a fin de mes En anticipo Salcala Tienen la solución A sus problemas Con más de un millón De microcréditos concedidos Han solventado A las dificultades económicas De miles de españoles En la misma situación que usted En anticipo Salcala Resuelven sus preocupaciones De liquidez Llamen ya Al teléfono gratuito 900 494 431 900 494 431 Y consigan Hasta un 50% De descuento En sus intereses Sin esperas Sin papeleos Sin sorpresas Llamen ahora Al 900 494 431 O entren en la página web www.prestamosalcalá.es Y consigan Hasta 600 euros En solo 10 minutos Y ahora Esas imágenes Y empezamos a comentarlas Pedro Sánchez En plena forma Él es más defensor De la Unidad de España Que nadie Hasta que torra Con un gobierno Del Partido Socialista No se va a producir La independencia De Cataluña Convivencia siempre Independencia Nunca Segundo La única vía Para resolver La crisis en Cataluña Es la vía constitucional No hay otra Diálogo sí Siempre Vamos a estar dispuestos Pero dentro de la Constitución Dentro de la Constitución Me pregunto yo Dentro de la Constitución Estaba por ejemplo El cargarse a Edmundo Bal Que se lo cargaron Como responsable De la Abogacía de Estado En la acusación En el juicio del 1 de octubre Eso era constitucional Mover a una persona Que estaba en la acusación Por cierto Edmundo Bal Lo ha fichado Ciudadanos Como uno de sus estandartes Eso estaba dentro de eso Está el recuperar Un estatuto Como les habían prometido Que había sido declarado En los artículos Que les iban a ofrecer Bueno ya se los habían ofrecido Había sido declarado Por el Tribunal Constitucional Como inconstitucionales Esos artículos Entre otros por cierto Para que ustedes lo sepan Cuando escuchen esta cantinela Que van diciendo Algunos que dicen El manifiesto famoso del 10-F Entre otros leí yo Tenía mentiras Piensen simplemente Esta frase Van asegurando Que no se habían hecho cesiones Hay una cesión Que aparece hasta En la página web Del Partido Socialista De Cataluña Hasta ahí Está escrita Porque ya se la habían ofrecido Consistía directamente En fraccionar El Consejo General Del Poder Judicial Es uno de los artículos Que se recuperaba Del Estatuto De Autonomía de Cataluña Que tuvo que ser limado Por el Tribunal Constitucional Al darles una parte Del Consejo General Del Poder Judicial Ese Consejo General Del Poder Judicial Mandaba sobre los jueces En Cataluña De forma totalmente Autónoma Y descoordinada Del Consejo General Del Poder Judicial Español ¿Qué es lo que se conseguía? Que los jueces De vigilancia penitenciaria Dependiesen exclusivamente De la Administración Catalana Los jueces De vigilancia penitenciaria Son los que tienen La capacidad Directamente de decir Este señor Está pasándolo Excesivamente mal A este señor Le vamos a provocar Un estrés excesivo Este señor Ya merece salir a la calle Y por lo tanto ¿Qué iban a hacer con ellos? Sacar a la calle A los presos golpistas Entonces cada vez Que escuchen esa mentira Burda y obscena Que se está soltando De que no había habido Cesiones Piensen Vayan a la página Del Partido Socialista De Cataluña Busquen un documento Que se llama Cataluña Perdón por el exabrupto Cataluña 2019 Y ahí encontrarán Ese punto Escrito tal cual Que ya había sido ofrecido A PDCAT Y a Esquerra Entonces ¿Había cesiones? ¿O no había cesiones? Ir a negociar Los presupuestos Con un golpista A la cárcel Eso estaba también Dentro de la Constitución Mentir escandalosamente Sobre el fraude Ya me dirás Que tipo de Sobre el fraude De la tesis Digo ¿Qué credibilidad? Hoy hemos sabido En estos días Que era Absolutamente Que nos habían mentido Desde Moncloa Que nos habían mentido De que Unas empresas Habían contratado Unas empresas Para que revisen La tesis de Sánchez Pedirlo Que todos los ministros Salgan en tropa A pedir la libertad De los presos Eso es Estar dentro De la Constitución Eso es defender Un Estado de Derecho O es presionar Al Poder Judicial Para que Para que haga Lo que más le conviene A Sánchez En ese momento A mí me parece Me parece de locos Lo de Sánchez Luis del Pino Estoy hecho un lío Este Sánchez Que hemos escuchado Es el que decía Que había rebelión En el golpe de estado El 1 de octubre O el que decía Que no la había Porque yo me confundo Como se parecen los dos Físicamente mucho No es el mismo Sánchez Pregúntaselo a Carmen Calvo Que te lo aclara Saca el reloj Y te lo aclara Ahora se ha puesto La cazadora Y el pantalón estrecho Son en estos momentos Las 11.54 de la mañana Ergo sí Ahora son las 14.16 Ergo no Cuando es Pedro Va con la cazadora Y el pantalón estrecho ¿Y cuando es Sánchez? Cuando es Sánchez Va un poco más Un poco más ordenado Más formal Y cuando es Castejón Ya es la pera El problema que tiene Lo que diga Pedro Sánchez Pues es que carece De ningún tipo de validez Es que es casi absurdo Comentarlo Porque pasado mañana Puede decir lo contrario Y decir que Quien había dicho Antes Algo Completamente al revés Pues era otro Pedro Sánchez Pero A mí lo que me parece Llamativo Es que recurra A ese tipo de mensaje Cuando tiene que decir En un mitin España no se va a romper Nosotros Diálogos Sí Pero dentro de la Constitución Pues para mí Es el mejor indicio De que En contra De lo que dicen Algunos sociólogos Y en contra De lo que quiere Aparentar El Partido Socialista Por supuesto Que la cuestión Catalana Le va a pasar factura A Pedro Sánchez Si no fuera A pasarle factura No necesitaría Hacer No necesitaría Recurrir A este tipo De retórica Si tiene que recurrir A ella Es porque Pierde votos Con ese asunto Y yo espero Que el día 28 de abril La sociedad española Le castigue Como debe Pero vamos a ver Si se metió Un documento De 21 puntos En el bolsillo Se vino para Madrid Se cayó Se cayó Y porque se lo filtraron Al cabo de los dos meses Nos enteramos De todo lo que estaba dispuesto A estudiar Incluido el relator Otro documento Que conocimos En el que la palabra Constitución No aparecía Por ningún lado O sea Si es que vamos a ver O sea El que no lo quiere ver Es porque está ciego Y porque le O porque quiere Porque vamos ya Más traiciones Que ha cometido Son imposibles Ahora se quiere vestir Pues como cuando salió Con la bandera De España Porque le convino En ese momento Porque le pareció oportuno Salir con la bandera De España La mujer de rojo Y todas estas cosas Porque quizás En ese mitin A la mujer Es donde estaba también Pepu Y Pepu es el candidato Por Madrid Y tampoco puedes defender La unidad de España En Madrid Yo creo que a estas alturas De la película No creo que haya nadie Que no se crea Que Pedro Sánchez Ha sido dañino Y tóxico Para la unidad de España Es un tipo Que lleva Durante bastante tiempo Gobernando Con aquellos Que quieren destruir La unidad De nuestro país Es más Pedro Sánchez Ha sido un presidente Desleal Desleal Con España Porque un presidente Tiene que mantener La unidad del país Por encima de todo Y él ha estado gobernando Con aquellos Que quieren destruirla Pero es más Si alguno todavía Está indeciso O dubitativo Señor Sánchez Todavía no ha negado La posibilidad De seguir gobernando Con los golpistas El 29 de abril En caso de que pueda hacerlo No ha negado Esa posibilidad Sigue empecinado En ese mantra Del diálogo Y el diálogo Con aquellos Que quieren incumplir La ley Que son anticonstitucionales Y que traspasan Las líneas rojas De las que nos hemos marcado Todos los españoles Para la convivencia Lógicamente No son compañeros De ningún tipo de diálogo Con esa gente No puedes dialogar Con esa gente Lo que hay que hacer Es tratar En la medida de lo posible De actuar Como ha actuado la justicia Vamos a escucharle a No son los independentistas Es que vamos a ver Que es que podemos Bueno podemos Son los comunistas rancios No, no, no Pero también son independentistas Y ahora nos quieren decir Que no vamos La Cibeles Ayer estaba hiper iluminada Para estos señores O sea No hacían nada más Que encenderse Apagarse Y decía Esto será todas las noches No lo sé Y lo pagamos Todos los marileños Pero vamos Está Que no podemos Meter el coche Y todo a la tarde Funcionando las luces A tope Gastando electricidad Y consumiendo Energía Ahí hay dos versiones Porque es verdad Que coincidía Con un motivo Para poder realizar El famoso iluminado Ese iluminado Se hace en determinadas ocasiones Pero porque era San El de Irlanda ¿Cómo se llama? San Patrick San Patrick Pero eso no fue ayer No, no, no En principio Espérate que te estoy buscando el dato Porque lo preguntamos El día de San Patrick Siguelo Y pusieron todo verde Y tal Bueno pues vale Eso se hacía también antes No, era por otro motivo Ahora os lo busco Porque de hecho Lo estuvimos consultando El porqué El porqué de las luces Ahora A mí lo que me llama la atención Es el hecho De que coincidiera El centenario del Palacio de Cibeles Era Pero qué casualidad Justo aquí El día que habían elegido para venir Era el del centenario del Palacio de Cibeles Con lo cual se encontraba Vamos a ver ¿Quién sabía que era el centenario del Palacio de Cibeles? Nadie Y lo que todo el mundo se encontró Es con que la sede Carmenita La sede de Manuela Carmena Estaba recibiendo A los del tractor separatista Con todo un alarde de luces Efectivamente ¿Cuántos días se celebra un centenario? O sea El año Justo el día Todos los días es el centenario de algo O sea que da igual El día que hubiera venido Justo era ayer El día del año del cien Pero Lo de Pedro Sánchez Que comentaba Don Borja Es un aspecto del problema Es decir Pedro Sánchez efectivamente Ha estado gobernando Con aquellos que quieren destruir España Pero desde el punto de vista De alguien de izquierda A lo mejor hay algún votante Del Partido Socialista Que dice A mí que más me da Que se rompa España Bueno pues es que Incluso desde el punto de vista De ese votante de izquierda Pedro Sánchez es un señor Que ha estado gobernando Con lo más casposo Más retrógrado Más oligárquico Más vomitivo De la burguesía catalana Es decir Pedro Sánchez ha estado Ha llegado a la Moncloa Con el apoyo de unos señores Que cerraban quirófanos Plantas de quirófanos En los hospitales Para mantener abiertas Sus embajadas catalanas Señores que han estado Robando como cerdos Al pueblo catalán Y por ende A todo el pueblo español Con tramas de corrupción Que ríete tú De Bárcenas Vamos le dan 100.000 vueltas En cuanto a cantidad De dinero defraudado Señores que Pues Pertenecen a esa burguesía De las 400 familias Que mira al obrero De Hospitalet Como si fuera Escoria Y recuerdo por ejemplo Las palabras Repugnantes No sé si se acuerdan Ustedes de aquel Vídeo infame De Jordi Puyol Hablando De las Jennifer De las chonis De Castefa Las chonis De Casteldefels Que hablan en castellano Y tal Esta gentucilla De clase Marta Fusola Hablando de Montilla Por ejemplo Diciendo que le parece Que tengamos un presidente Andaluz Yo solo recordar En relación a eso Acuérdate cuando Podemos Decía que Iglesias decía A mi no me van a ver Nunca abrazado a Artur Mas Lo decía por David Fernández Luego después Si se tiraron los brazos de él O por ejemplo A Xavi Domenech Llorando por los presos políticos El prefiere abrazarse a Otegi Llorando Es un tío Más respetable Socio de gobierno Yo también A través de Bildu Herederos de los proyectos No, no, perdona Y la socialista Vamos a escuchar a Torra Que cenó Y se hizo una cenita Como no te digo Vamos a escuchar a Quintorra A ver qué cositas Nos soltó directamente En nuestra cara Aquí en Madrid Escucha Escucha España Este grito de libertad Escucha España Estos gritos de independencia Escucha España Que no hay Lucha pequeña Por los derechos civiles Ni viajes largos Para los derechos De autodeterminación Y no pararemos No pararemos Hasta su libertad Y hasta que Nuestra derecha De autodeterminación Sea respetado Y ejercido No pararemos Bueno, uno Si me dejáis antes Es que Yo no había visto Unos revolucionarios Más pijos en mi vida O sea Cada vez que les veo Hablar de lo oprimidos Que están Los ves con una sensación De opresión Todos los micros Ahí bien peinaditos Bien alimentados Ni a uno le falta Un gramito de menos Es una cosa maravillosa O sea Para ser unos revolucionarios Oprimidos Antes bajaban De la selva De la montaña Y dos Qué cursis son O sea Yo ya Lo de esta especie De lírica permanente Con respecto al separatismo Ustedes no tienen Ningún derecho A autodeterminación Ninguno Lo que ustedes Se han generado Es un derecho A la mamandurria permanente Con cargo a la cantinela De autodeterminación Son dos cosas Muy distintas Y ustedes lo ejercen Lo ejercen Y les va de maravilla Chupando directamente Nuestro dinero Que lo haga Que declare La autodeterminación Y la república Que levante un muro Ya está Pues venga Y con los otros presos Pero este no Este no Este discurso Es completamente Falaz e inaceptable Vamos a ver El señor Torra Quiere autodeterminar Cataluña Quiere separar Cataluña Oiga Pero si existe un procedimiento En nuestra constitución Inste usted Una reforma constitucional Consiga los apoyos suficientes Convénzanos a los españoles De que lo aprobemos Y entonces Pues tendrá El derecho De autodeterminación Y dice Ah no Es que entonces saldría Que no Y dice Oiga Pues es que se llama democracia Tenemos una constitución Aprobada en toda España Por abrumadora mayoría Y por cierto En Cataluña Con más porcentaje De votos afirmativos Que en Madrid Por tanto Tendrá usted Que someterse A las propias normas De reforma constitucional Yo si es tan chulito Que lo haga Que lo haga Que lo apruebe en el parlamento Que lo lleve al parlamento No han dicho que era mentira Que se declararon Y dijeron No 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 Que era mentira Cuando entró Y que amaba España Cuando entró la justicia A ponerlos A ponerlos En cintura Y dijeron No 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 Que era mentira Todo lo que firmaron Era mentira Pero si son unos cobardes Ahora vienen aquí A decir Los autodeterminaciones De colonias Y vienen aquí De colonos A decir ¿Dónde se ha visto Unos tíos oprimidos Viviendo en colonias Y que ganen 120.000 euros Y que ganen 120.000 euros al año? ¿Pero a quién se lo van a explicar? Hombre Tú le besa a este Con el intelecto que tiene Porque está oprimido Que si no Millón y medio Vamos Se lo disputan Entre la NASA Y BM PricewaterhouseCoopers Y que bien habla Para los iglesias Mira PricewaterhouseCoopers Hasta se puede pronunciar bien Y que bien habla La lengua de las bestias De todas maneras Me parece una infamia Que se haya producido Esta manifestación por Madrid A mí me parece una infamia Como español Aunque sea posible Pero Y desde luego Por el centro Me siento ofendido Que se haya sido encima En el centro de la capital Lo que hay que analizar Y yo no sé Esto no se ha planteado En ningún momento Es que Si se han obligado Si la Junta Electoral Ha obligado a retirar Los lazos amarillos De las fachadas De las administraciones públicas No sé hasta qué punto En este periodo preelectoral Que estamos viviendo En el que no se puede No se pueden poner Ni mesas informativas De los partidos políticos Lo prohíben Los secretarios municipales Y la Junta Electoral No sé hasta qué punto Que toda esta tropa Vaya con estas banderas Y con los lazos amarillos Y con carteles insultantes A España Y a los españoles De la justicia No me parece lógico Que hayan estado Pasándose por el centro de Madrid Aunque la mitad Se hayan ido a tomarse Una cerveza al retiro Y tú decías Carlos Decías ¿Se imaginan Si esto podría pasar En Barcelona y tal? Pues mira Un 8 de octubre pasó Un 8 de octubre Millones de españoles Catalanes que se sienten Españoles Salieron a las calles De Barcelona Salieron en masa Y les metieron mucho miedito Y todos estos estaban bien escondidos Todos estos dijeron Wow Mira Se han despertado Ahora sí que habrá que tener cuidado O sea que sí Podemos salir a las calles Si podemos comparar Y podemos demostrar Que el sentimiento español Sigue ahí vivo Sí Por supuesto Hay pancartas Que son maravillosas Salía hace un momentín La autodeterminación No es delito Esto es literalmente Como si una persona Que va a pegarle una paliza Un hombre Que va a pegarle una paliza A una mujer Dice mover los brazos No es delito Ya El pequeño problema Es que si los mueves Con violencia Delante de una mujer Y le atizas una paliza De agárrate y no te menés Evidentemente es delito La autodeterminación No es delito Bueno la autodeterminación No es delito Siempre y cuando usted La haga de forma legal Lo que están haciendo Estos señores Por supuesto que es delito Por supuesto que es delito Se han apropiado el dinero De los catalanes Por cierto Enviado una inmensa parte Por los que no son catalanes Pero como nos sentimos españoles De toda España Por supuesto Hasta ahí podíamos llegar Hemos estado enviando dinero Por valor de 90.000 millones de euros En ayudas a Cataluña Y una parte importante De ese dinero Ha acabado en la fabricación De un estado Falso Ruinoso Que ha destrozado Un montón de vidas Y además va en contra de la ley Se llama malversación Si es delito El delito de rebelión Utilizar la fuerza Implícita o explícita De tus propios poderes públicos Para amedrentar a la gente Coaccionarles Eliminar sus derechos Derecho a la educación en castellano Derecho a vivir libremente Derecho a tener una tienda Y no tener que rotular En la lengua que le pase Por la cabeza Al quinto rara de turno Etcétera Si eso se llama Delito de rebelión Segundo delito Delito de prevaricación Ustedes sabían perfectamente Que es lo que tenían que hacer Y han hecho lo contrario Porque con ello Engordaban sus carteritas Como decía Luis Balcarce Con sueldos de ciento y pico mil euros Arruinando a su pueblo Delito de prevaricación Cuarto Delito de sedición Por supuesto que han hecho Un delito de sedición Se han saltado por el arco Del triunfo Absolutamente todos Los mandatos constitucionales Para inventarse una independencia Que ni siquiera han conseguido Y no conseguirán nunca Pero ustedes lo han llevado Hasta sus últimas consecuencias Saltándose los protocolos parlamentarios Saltándose la constitución Saltándose las prohibiciones De una votación Si Cuatro delitos Y solo para empezar Por supuesto que la autodeterminación Legalmente tramitada Podría no ser delito Por supuesto que lo suyo es delictivo Ustedes son unos delincuentes Lo siento mucho Es lo que son Y porque en este país No hay narices Para que sea delito Cuando arruinas Tú imagínate Que arruinas tu ayuntamiento O Zapatero Mira lo que le pasó en Islandia A Islandia se acabó en la cárcel O sea Porque ese delito No está contemplado Y no hay narices De que lo sea Pero si tú Arruinas tú Lo que estés administrando Y estos tíos Han arruinado Cataluña O sea El dinero que se le daba Para los hospitales Los fármacos Las casas de mayores Todo eso Lo han dilapidado Lo han dilapidado Eso debería ser un delito Yo ahora sí que voy a dilapidar Voy a dilapidar la paciencia De nuestra audiencia Gabriel Rufián El aspirante a premio Nobel De la República Catalana Frente a las porras Frente a la violencia Frente a las amenazas Frente al 155 Frente a la policía Frente al trifachito Frente a los tres jinetes Del apocalipsis ultra Frente a Casado Frente a Rivera Frente a Bascal Y frente a según qué Que PSOE Nosotros lo que ponemos Es democracia Democracia Ponemos pacifismo Ponemos civismo Y ponemos Y le ponemos cinismo Otro El oprimido El oprimido Que se acaba de comprar Un segundo casoplón ¿Ah, sí? Sí, claro Cuéntanos, cuéntanos eso Bueno, este se acaba de comprar Este tiene Ya tenía declarada Una hipoteca Por una casa Y ahora se acaba de comprar Otra Gracias a un préstamo De la caja de ingenieros El mismo Qué casualidad El mismo De Pablo Iglesias El mismo que le da El dinero Claro, ¿por qué? Porque es la caja de Omnium Es la caja donde todos estos Todos estos Cada vez que hacen sus aportes Pues va a la caja de ingenieros ¿Para qué? Para pagarle la casa A Gabriel Rufián Es decir, todos esos Todos esos que estaban aquí Cuando hacen sus aportes A Omnium O a O a la ANC Van a la caja de ingenieros Y la caja de ingenieros Con eso le doy una hipoteca A Gabriel Rufián ¿Cómo no va a hacer negocio Para Gabriel Rufián Venir aquí a Madrid Y hacerse el oprimido? Se acaba de Le acaban de dar una Una hipoteca por 200 mil euros Para que se compre una casa En Sabadell Ese es el negocio Claro Este Gabriel Rufián Que escuchábamos ¿Cuál era? El que decía Que después de 18 meses Se iba a ir Porque iba a ser la independencia Y ya no iba a ser diputado O el que sigue de diputado Porque también se parecen los dos Mucho A Carmen Gano En público En una entrevista a público Dijo que en 18 meses Se iba Pues Porque se iba Se iba porque ya estaba declarada La república No Es que dijo Es que me olvidé que me tenía Todavía no me había comprado Mi segunda casa Ahora que se ha comprado Y faltará una tercera Cuando se compre la tercera Quizás se lo vuelva a pensar El multiporpietario Gabriel Rufián No hay Hombre hay que reconocerles Que todos ellos En este sufrimiento que llevan Es que no pueden más Tú les miras a la cara Y dices Qué mal lo están pasando En la dictadura española Alguno de los que estaba ahí No hacen más que comprar Sin muebles Mejorar sus sueldos Y lo rápido que progresan Alguno de estos No les preguntó a Rufián Oye no te da vergüenza Venir aquí con dos casas O sea llevas 18 meses En el Congreso Y ya te has comprado Dos casas No te da vergüenza Venir aquí con nuestro dinero Vete a tu casa Rufián De verdad En serio Vete a regalar Y con tu currículum Porque el currículum De Rufián Es tipo lastra O sea Con una línea El de Adrián Lastra El de Adrián Lastra Yo no me lo sé Pero me lo creo Sin saberlo me lo creo Por las formas Vamos Creo que es cero A mí lo que más vergüenza Me da es que este señor Este tenga Ocupe su escaño En el Congreso de los Diputados Este tipo de personajes Han venido a la política Únicamente a denostarla A que los españoles No juzguen Con la seriedad necesaria Las administraciones Las instituciones Y de esa manera Pues es como otros Como este que se ponía Sacaba una naranja En medio del Congreso De los Diputados Para hacer ejemplos Con la naranja Bueno pues este igual Viene con sus camisetas Con sus insultos Con sus mofas Con su falta de respeto Y lo peor es que se cree gracioso Y donde debería estar este señor Realmente que ocuparía un espacio Sin lugar a dudas Muy necesario Y que probablemente Cada vez queda menos Es de trapecista O de algún tipo de personaje Que esté en un circo Y que pueda ser atractivo Para el público infantil Pero desde luego Para ocupar un puesto En el Congreso de los Diputados No El problema que tenemos Es que toda esta colección Si estuviesen perfectamente catalogados Estuviesen perfectamente aislados A nivel de alianzas Yo no pido un cordón sanitario Pero lo que sí que pido Es que aquellos que van en contra De las reglas democráticas Estos estén fuera Por supuestísimo De las alianzas De los partidos Que sí creen en la democracia Y en nuestro sistema constitucional Y a poder ser Por cierto Que se les hiciese un análisis A ver si superan la ley de partidos Porque muchos de los que están ahí Tienen un fin absolutamente ilícito Cuando tu fin es destruir Aquel Estado de Derecho En el cual tú vives Tú no puedes estar dentro De las reglas del juego Es decir Si tu objetivo es pelear Con las reglas del juego De todos los demás Perfecto Eres un competidor más Cuando tú lo que quieres Es volar esas reglas del juego Tú donde tienes que estar Es fuera Fuera De ese sistema de partidos Y PDCAT En estos momentos Tiene un fin ilícito Y Esquerra Tiene un fin ilícito Y la CUP Tiene un fin ilícito EH Bildu Es que casi Omito hasta la calificación Tiene un fin nauseabundo Ilícito Y además es heredero De los proletarras Con lo cual Donde debería estar es Casi voy a dejarlo ahí Estruya por aquí De la Guardia Civil Pero bueno Lo peor Es mi hijo Es hijo y nieto De trabajadores De La Bobadilla Municipio de Alcahuete Jaén Jaén Y Turón Granada O sea Mi hijo y nieto Y se crió Bueno ya En Badalona Y tal y cual Dice que es diplomado Diplomado Que esto es cuando Se supone que no has hecho nada En relaciones laborales Bueno Atención a lo que iba yo El problema de todo esto Es que ellos se encuentran En un cauce de negociación Y quien ha salido a defenderles El Partido Socialista Y Z Pero todo el mundo Tiene derecho a manifestar Sus ideas Desde el respeto a la ley Ayer se manifestaron Gente que está a favor De la independencia La mayoría no lo estamos Yo lo que lamento Es que si gobierna La derecha Solo se podrán manifestar Los que piensen como ellos Eso es muy preocupante Vamos ¿Alguna vez le habrán prohibido Durante el gobierno De José María Aznar O de Mariano Rajoy Les han prohibido A alguno de estos Manifestarse Pero por qué se tienen Que inventar todo Sistemáticamente Pero es que esta es La demagogia rápida Del Partido Socialista Que con eso trata De correr ese tupido velo De su bisoñez Y de sus concesiones Con todo este tipo De tropa independentista Es que mucho ojo Una cosa es manifestarse Conforme a la ley Y otra es con argumentos Que transgreden la ley Es que esta gente Viene con pancartas Que exigen El incumplimiento De la constitución Que exigen La segregación De Cataluña Frente a España La secesión Oiga Es que vamos a permitir Todo tipo de manifestaciones Con todo tipo de lemas Pues yo creo que no Bueno Algunas de las mareas Dependiendo de los colores En fin Tampoco era muy Tampoco hay que Tampoco hay que excluir Muy espontáneas No eran Y qué casualidad Que siempre salen Cuando gobierna la derecha No, yo ahí no estoy de acuerdo Por supuesto Que tienen derecho A manifestarse Con los lemas Que quieran Mientras que no sean Lemas Que vulneren Ellos mismos La ley Por ejemplo Uno no tiene derecho A manifestarse Con una pancarta Que donde esté vertiendo Difamaciones O injurias Constatables Contra alguien Pero Si se manifiesta La manera Correcta De abordar eso Es ponerle una denuncia Oiga Este tenía una pancarta Que está injuriando A no sé quién Bueno Pues a los tribunales Pero en principio Lo que es salir a la calle La constitución Nos garantiza El derecho Incluso para decir Tonterías Como lo de que La autodeterminación No es Pero yo sigo insistiendo Que si estamos en un momento En el que no se permiten Poner mesas informativas Se ha obligado a quitar Los lazos amarillos De las administraciones públicas Porque puede Resultar tendencioso Políticamente hablando En un momento En el que estamos En un periodo preelectoral En el que además No olvidemos Lo decía antes Lo escuchábamos antes Lo decía Carlos Tanto Esquerra Republicana Como el PDK Ya han confirmado Que los líderes políticos Que les van a representar Son golpistas Golpistas que Uno está en la cárcel Y el otro está fugado Y el otro está fugado Mira te lo pongo muy fácil Torrent Declaraciones bien recientes ¿Esto es respetar El Estado de Derecho? Para denunciar este juicio Para denunciar El juicio farsa Mentida Que se está produciendo En el Tribunal Supremo Que está acusando El ejercicio legítimo De los derechos Y libertades fundamentales Uno puede ser Independentista O no Uno puede ser Estar a favor De la independencia De la Catruña O totalmente en contra En cualquier caso Lo que se está produciendo Hoy en el Supremo Hoy con este juicio Es una acusación A los derechos fundamentales Y esto afecta No solo a los independentistas Hoy nos toca a nosotros A estos 12 hombres Y mujeres De paz y demócratas Que están siendo acusados Pero mañana ¿Quién sabe? Puede pasar Los derechos fundamentales Son Los derechos fundamentales Si tú manifiestas abiertamente Tu desacato a la justicia Exactamente Porque tienes que estar Dentro de un Estado de Derecho El Estado de Derecho Se basa en las leyes Que es lo más democrático Que nunca jamás ha existido Yo sé que desde el 15M Se ha sembrado Esa maravilla De locura Que es decir No, no Las leyes no son democráticas Son imposiciones No señores Las leyes salen de los parlamentos Que es la expresión pura De nuestra representación Es decir No hay cosa más democrática Que las leyes Y el incumplimiento Es la mayor demostración De antidemocracia Que puede existir La violación de las leyes El pasárselas por el arco del triunfo El decir Como decía Ada Colau Esta ley la voy a cumplir Si me parece bien Esta no Significa literalmente Una voladura De todo el Estado democrático Una voladura del Estado de Derecho Plasmado en leyes democráticas Es decir Una vulneración sistemática De la democracia No hay cosa más fascista Que saltarse las leyes Bueno pues estos señores Vienen a decir Que lo mejor Es saltarse a un tribunal Nada más y nada menos Que a un tribunal supremo Porque ellos han decidido Que ellos son Los que hacen las leyes Por encima del pueblo español Ellos han decidido Que son los que las juzgan Los que dejan sin juzgarlas Los que hacen Un régimen penitenciario Y otro distinto Ellos consideran Que son todo Es decir Ellos lo que son Es dictadores Pero si ha llegado Podemos Al Congreso Diciendo El Congreso no nos representa Si es que tenemos A unos diputados Sentados en el Congreso Que un mes antes Estaban diciendo No nos representan Hay que Rodear el Congreso Porque no nos representan Había que asaltarlo Y fue lo que hicieron Fue lo que hicieron Lo que pasa es que Les gustó mucho Y se quedaron Y están ahí Porque claro Como viven como rey Se viven ahí Y se compran Casoplones y demás Pero los derechos fundamentales Son los que están En la Constitución La Constitución Que ellos violaron No están ahí Por este mantra Que dicen Nos han llevado a juicio Por querer votar No, no Te han llevado a juicio Porque te has robado El dinero de los catalanes Te has robado el dinero De los catalanes Para tus propios fines Porque has violado Los derechos fundamentales Que todos los españoles Nos hemos establecido Por ley Porque eso es la ley La ley La ley es la base De la democracia Y eso es lo que tú Te has saltado Lo dijo Torra Torra se lo dijo al Sina Le dijo Es que la ley Es lo que mana del pueblo Lo que mana del pueblo catalán Es decir Esa es la ley Esa es la teoría Esa es la teoría Puramente fascista De estos tíos La ley somos nosotros Nosotros y nuestros amigos Del 3% Que son quienes nos financian Yo me querría poner En la piel De un Oriol Junqueras De cualquier otro Un Jordi Cuixart Un Jordi Sánchez Cualquier otro de los 12 Del banquillo En estos momentos Yo empezaría a tener Sudores fríos Porque esta gente Se pensaba Que cuando empezara El juicio Pues entonces Vamos Cataluña y Barder El pueblo catalán Se echará a la calle Para evitar el juicio Vinieron ayer sábado A Madrid Con el lema La consigna Era Colapsemos Madrid Pues oye Al final resulta Que casi En la cola Para comprar lotería En Doña Manolita A veces hay más gente Que lo que había ayer Entonces Están fuera de la realidad Yo si fuera uno De los acusados De repente me daría cuenta Que no va a haber De que no va a haber Ningún pueblo catalán Que se eche a las calles Para evitar que se pasen 20 años en prisión Y que todas las tonterías Que decían De que al final Pues el Estado No se iba a atrever A hacer cumplir la ley Pues eran tonterías Por supuesto que el Estado Se va a atrever A hacer cumplir la ley Y por supuesto Que se van a pasar Muy merecidamente Muchos años En la cárcel A ver si con eso Ya por fin Se caen De su guindo Virtual Del proceso En el que han metido A Cataluña Que no se merece Lo que esta gentuza Ha hecho con ella Ahí están en el Supremo Sudando la gota gorda Cada día que pasa Se les ve Sudando más Porque al principio Llegaron allí Y se creían Que iban a hacer Ahí su alegato Iban a contar Sus milongas Sus mentiras Pero en cuanto Empezó la cosa Ya a ponerse seria Y empezaron a desfilar Testigos Les veías Que se les iba cayendo Ahí un poco Desde que hemos oído A Junqueras decir Que ama España Ya hemos visto todo Y ahora se están matando Entre ellos Acusándose Porque se están dando cuenta De que Claro Como hay unos Que están viviendo de Dios Hay fugados de la justicia Dicen Ah sí Yo no voy a caer solo Voy a caer yo Y van a caer otros Esos no estaban En la manifestación Vamos a ir pasando ya Al contenido de campaña Porque en medio de todo esto Pues nada más y nada menos Que vivimos en esta especie De campaña electoral perpetua En la que nos han metido Los partidos No dejamos de votar No dejamos de tal Y el país no deja De estar totalmente desatendido Bueno Cada cosa tiene Tiene sus consecuencias Sí que quería dejar Dejar constancia Una cuestión Lógicamente Esta situación Se ha llegado Por la dejación En el control estatal De lo que ocurría allí Por la falta de acción Y la falta de presencia Del Estado En etapa De los dos grandes partidos Que han estado liderando Y que prefirieron Hacer pactos de gobernabilidad Con los nacionalistas Me refiero al PP De aquella etapa Y me refiero al Partido Socialista De aquella etapa Y de la de ahora Porque sigue insistiendo En lo mismo Y por abrir las puertas A un nacionalismo Que decían Nos garantiza la gobernabilidad Sí, sí A costa de cargarse España Pero bueno Hemos llegado a esta situación Pero también se ha llegado A esta situación Por una cuestión implícita En la propia Cataluña Es decir Lo que antes era Los viejos representantes De la burguesía catalana Y de las empresas catalanas Que qué divertidos Les parecían A las empresas catalanas En aquella época Cuando les conseguían Rebajas de impuestos Cuando les conseguían Mejores infraestructuras Cuando les conseguían Lo que fuera Determinadas prebendas Para los puertos de Cataluña Para lo que fuera Para la entrada de hidrocarburos Que pasaba por los puertos de Cataluña Aquello les parecía maravilloso Y ellos estuvieron alimentando Bueno Pues en estos momentos Las banderitas que ven ahí Son las banderitas de Esquerra Son las banderitas De Izquierda Castellana Izquierda Castellana Que es esa bandera Que yo señalaba Al inicio del programa Esa bandera morada Con una estrella roja Y el castillo de Castilla adentro Son los que montaron Todos los disturbios Y estaban detrás De todos los disturbios De Gamonal No han dejado de estar Detrás de determinados actos De vandalaje sistemático De ataques sistemáticos A propiedad privada A sistemas democráticos A las propias leyes Nunca jamás Es decir Son la apología De los antisistemas Bueno Pues tanto Incentivar este tipo de cosas La burguesía catalana En estos momentos Tiene a la estima izquierda A los rupturistas A los golpistas Y a los antisistema Enhorabuena Por su selección De objetivos a financiar Vámonos a la campaña Pedro Sánchez Entra en campaña Y está en plena forma Mírenlo Con la moción de censura Entró la esperanza Y salió la resignación Del gobierno de España Nos subimos A un tren Que había estado Siete años En vía muerta Y lo pusimos en marcha Y desde entonces No hemos parado Y hoy Os quiero decir Con toda convicción Que ese tren No se va a parar Que va a seguir Cruzando estaciones Hasta el último minuto La primera parada Será el 28 de abril Para ganar Y gobernar España Y la segunda parada El 26 de mayo Para ganar Y gobernar La España municipal La España autonómica Y que la voz De los progresistas españoles Se escuche Con más fuerza Que nunca En Bruselas Yo solamente espero Que la próxima parada Sea la parada Y este señor Se pare Y se baje del tren Ya de una vez Que ya iba viajando Demasiado tiempo A nuestra costa Ya que sabe tanto de trenes Que le dé un tren A los extremeños Ya que Espero que no sea El tren de Extremadura Porque ese sí Que no te va a llegar Sánchez Con ese no vas a ir muy lejos Porque tienes a los extremeños Olvidados Y eso que hay Gobierno a tu partido Carmen Te pregunto Como cuestión puramente económica Porque este señor Que habla De que no nos hemos parado Pues anda Que si nos llegamos a parar Estamos avanzando Es decir Estamos mejorando Nuestros indicadores económicos O estamos empezando A retroceder Además de forma más llamativa Que el resto de Europa Todos los indicadores Están retrocediendo Y además es que Y el peor Que es el paro Es que es de cajón O sea Ven a los datos En diciembre Solo se creó Empleo público Que eso ya fue La primera señal De alarma Enero y febrero Para que vamos a hablar De enero y febrero En febrero Se han puesto contentísimos Y luego lo miras Y ya Han bajado La contratación indefinida Si miras Ha aumentado La temporalidad Por tanto Bueno o sea Vamos a ver Si se ha parado La economía Casi estábamos creciendo Al tres y pico Y ahora estamos creciendo Al dos y pico Pues es que es verde Y con asas Ha aumentado La deuda pública Que ya está Por encima del 100% O sea Todos los indicadores Han empeorado Y te dicen Bueno es que han empeorado En toda Europa Bueno ya Pero si aquí además De que si ves Si esto es un poco Como lo que pasaba Con Zapatero Si estás viendo Que las cosas vienen peor No eches leña al fuego Y que ha hecho Sánchez En estos meses A nuestra costa Pues echar leña al fuego Aumentar el gasto público Aumentar el déficit público Dejar ahora mismo En torno a 16.000 millones De agujero Que el que llegue Si se ha parado aquí Porque si sigue Con los viernes esto Claro es que ese es el problema Lo que te iba a decir Si sigue Si el agujero son 16.000 Pues llegará A lo que llegue Y el que venga Se lo encontrará Y luego pasará Pues como en Andalucía Que levantarán la alfombra Y dirán Ahí va Si aquí había No sé cuántos miles Que no estaban aflorados Por cierto Que ahora es ministra De Hacienda De todas maneras Que descubrió Que descubrió todo el mundo Y dijo Que tía Porque en uno de los debates Se puso muy flamenca Ella Y entonces ya fue el descubrimiento El descubrimiento Mira las cuentas Y verás como hace las cuentas Como haga las cuentas Como chiqui Ahí lo tienes De todas maneras Chiqui Menudas cuentas Es un denominador común De los gobiernos socialistas De tratar de dejar arruinado Aquello que gobiernan En este caso España Porque con el señor Zapatero También que en paz política descanse También nos dejó un país En quiebra técnica Que luego afortunadamente Hemos podido ir remontando Pero lamentablemente Los gobiernos socialistas Funcionan así Yo creo que El gobierno de Pedro Sánchez Pasará a la historia Por ser el gobierno Probablemente más inane En cuanto a gestión de gobierno Que ha habido en la historia Su único empecinamiento Ha sido sacar a Franco Del Valle de los Caídos Todavía no lo ha logrado O sea incluso Franco desde el Valle de los Caídos Le ha ganado la partida Hasta el momento A Pedro Sánchez Y ahora está tratando A acelerar Con una fórmula política Que sí que está permitida Pero que desde luego Sí que puede Empeorar seriamente Lo que decías Carmen Empeorar seriamente El estatus quo económico español Porque los decretazos Que está aprobando Pero solo una cosa La subida del 22,3% Que han hecho del SMI Eso todavía no hemos visto El impacto que va a tener Durísimo Según el Banco de España Según el Banco de España 125.000 empeños Perdidos en un año Y eso que el Banco de España Iba como Bueno y esto siendo tal Vamos a ver O sea que pueden ser más Es decir la primera EPA Verás Vamos a ir a publicidad Vamos a entrar ya directamente En cuestiones puramente ya De campaña Hemos abierto ya Con esta declaración De Pedro Sánchez Yo simplemente les digo una cosa Hay una página Una página web En la cual el propio Ministerio de Economía Por muy mal que vaya Tenemos que hacer Determinadas cosas de transparencia Bueno pues hasta este gobierno Tiene que tener En una página web Los indicadores avanzados Que muestran Si la economía Va a ir hacia arriba O va a ir hacia abajo Bueno hay 19 indicadores En los cuales se va mostrando La compra de determinadas Inversiones de coches La compra de inversiones Empresariales Etcétera Bueno de esos 19 indicadores En estos momentos Más de la mitad Marcan ya negativo De 19 10 están marcando negativo Simplemente para que ustedes Hagan una idea Hay indicadores de confianza Hay indicadores de compra De material industrial De maquinaria De maquinaria de carga Etcétera De consumo energético Es decir indicadores Que anticipan a unos 6 Entre 6 y 8 meses Que es lo que va a ocurrir Con la economía De 19 11 indicadores Los tenemos en negativo El tren avanza O el tren se para Señor Sánchez Vamos a publicidad Y volvemos ya Música Música ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!